¡Queremos la 10-19 por la calle Agua Caliente! Un grupo de vendedores del centro de Soyapango realizó este lunes a primera hora un cierre de calle para exigir al viceministerio de transporte que devuelva la ruta 119 a su antiguo recorrido, reincorporándola a la calle Agua Caliente. Aseguran que están siendo afectados en sus ventas desde que las autoridades de transporte modificaron el recorrido de dicha ruta. Advirtieron que de no ser escuchados, continuarán con los cierres de calles en Soyapango. El tráfico en la zona se vio afectado por un espacio corto de tiempo, puesto que la protesta finalizó pronto. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, este es un informe de LaPrinciagrafica.com.